Yo soy calmado, Presidente, pero le agradezco mucho el Consejo. Lo que quiero manifestar es que nosotros en los debates, pues estamos acostumbrados a oír argumentos de un lado y a otro, pero hay algunas personas, algunos representantes, que no le permiten al Centro Democrático expresar sus opiniones. Aquí han venido, por supuesto, a deslegitimar el Ejército Colombiano, no ahora. Lo han hecho reiteradamente, y a la Policía, por los últimos hechos. Así que es nuestra obligación salir en defensa de nuestras instituciones. Aquí hemos sido respetuosos y hemos sido, además, muy consecuentes cuando hemos realizado nosotros los debates y hemos esperado a las intervenciones de quienes quieren manifestar alguna opinión al respecto. Pero el miedo que siempre tienen algunos personajes aquí es que ellos hablen y no nos dejen hablar a nosotros. ¿Por qué? Tal vez porque no tienen argumentos. Yo reitero simplemente la petición, Presidente, para que los cinco jóvenes que han prestado servicio militar y que han venido aquí, como han venido muchas víctimas, cuando han venido también personas civiles, a expresar una opinión, les demos la oportunidad y no les cerremos simplemente por el hecho de ser militares o haberlos sido. Mil gracias, Presidente. Escucharemos a los...